Yeah, yeah, oh, oh, yeah Ventana Afuera está lloviendo, mami yo quiero tenerte en mi gama Que queden empañadas las ventanas A mí no me puedes mentir tu mirada Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Al otro día me llamó, me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Me gusta tu corazón, pero me encanta como vamos a ver todo Dice que no somos nada, pero si nos vamos a fuego Sigo siendo el que la gana, el de matar El que la desacata y yo le meto en secreto Y por algo piensa que soy el único Y aunque le tiren tanto me dice Mete, metele cabrón Si me sigues tentando voy a quitarte el pantalón Cuando yo a ti te busco tú nunca dices que no Y pa' mi buena suerte, nena, estando en la sección Dime, no me evites, dime quién compite Pa' borrarle esa cara y nunca más te practique Sé que me vuelvo loco, nena, no te complique Ella nunca dice nada y no se queja por qué Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Al otro día me llamó, me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Me gusta tu corazón, pero me encanta como tú mueves todo Dice que se enamoró, pero yo no me enamoro de nadie Aunque si quiere te doy cuando venga a Buenos Aires Te pago a ese ratón, entra a cuartos sin la llave Y si él te pregunto, contale que fue el leíte Mándole a ti, no mensaje que te llego Mami, cuando quieras Vámonos, callen malos que andan hablando de mal Solo somos dos detrás de la puerta Así que pégate más de acá Normal, ese culito que tiene no es normal Así que me porte como un animal Mami, hasta el cielo te voy a llevar Porque cuando ella me vio, la baby se enamoró Al otro día me llamó, dice que no me olvidó Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Al otro día me llamó, me dijo que no me olvidó Cuando mueve el toto no es locura Sube la temperatura, lo asumo sin censura Cuando estamos oscuras Tiene a sus piquetes, la baby le mete Quiero un mandillo que porte chibete Aquí la tengo bellaquita El pelito que la uñita Ella es mi fresita, tiene el corte que excita Y si te pasa algo, tú me tienes que avisar Saco la cuarenta y como marco la patra Tengo guachita, sin ti yo veo en un lado Donde quiera ir, dígame mamita Le tengo un avión privado Y no te muevas la loquita Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Al otro día me llamó, me dijo que no me olvidó Cuando ella me vio, la baby se que se enamoró Ey, me gusta tu corazón Pero me encanta como mamá del toto Se han sido indiciador Y no te muevas la loquita, sin ti yo veo en un lado Y no te muevas la loquita, sin ti yo veo en un lado Y no te muevas la loquita, sin ti yo veo en un lado